¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Sean bienvenidos al canal del pájarote, bien bienvenidos a la pajarera Y hoy vamos a continuar chicos, estuve leyendo un poquito sobre esta misión Te voy a enseñarles el mapa, sobre esta misión que dice que es devuelve las estatuas Parece ser que las estatuas que hemos encontrado a lo largo de las misiones que han visto Son como tres creo que he encontrado Y te permiten acceder a nuevas habilidades para pelear con el maestro que le enseñó ¡Excelente! Tengo que confesar, estuve sorprendido de verte Había esperado que pudieras escapar a Hong Kong, escapar a sus influencias, a sus problemas Nos llevamos con nosotros cuando nos dejamos, así que volver a volver no cambió mucho ¿Estás listo para confrontarlos ahora? Sí, creo que sí ¿Qué gustaría aprender? Vale, vamos a ver Los golpes de la caja ¡Aaah! ¡Ah, eso está bien! Me parece bueno, mira, mira ¡Ahora! ¡Nos huevos! ¡Nos huevos! ¡Ahora, pendejo! ¡Ahora, pendejo! ¡Ahora, pendejo! ¡Ahora, pendejo! ¡Mmm! ¡El lente! ¡Mierda! 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 que interesante vale, hemos aprendido algo nuevo ok, fue solamente una estatua así que bueno vamos a dejar el siguiente punto, vale, vamos a volver al juego ah, tenemos una segunda, si, 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 si yo quiero regresar número 2 me dije que tenía como tres estatutos ah, el dragón, maravilloso me prometí que no me entrenarían a los triads no es bueno para el karma ¿qué te hace pensar que estoy en los triads? no mentirme a mí si hay cosas que no puedes revelar no, pero nunca mentirme ¿cómo hablamos de las cosas que no puedo revelar? no necesitamos te conocí bien una vez no creo que la gente ha cambiado tanto vale, aprecio tu confianza ahora vamos a ver que nos toca enseñar ¿qué te gustaría aprender? ¿qué te gustaría aprender? ah, dice rodillas aturdidor rompe piernas creo que rompe piernas me parece uno muy bueno vale, agarra y luego ah, ok, ya agarramos uno uno de dentro eso es para que vamos 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 que ¿Qué? ¿Espera? ¿Qué? Me rompo la pierna, pendejo. Si encuentras uno de mis estatuas. Ok, eso ha salido bien. Un poco raro los combos, pero bueno. Ok, vamos por el tercer combo. ¿Ya no hay más? No, pucha, creo que no hay más. Solo ganamos uno que se llama rompe pierna. Ah, sí hay otro. Te dije que tenía tres. Vamos por el tercero. ¿Una serpiente? Una serpiente. Yo soy Greyfield. Yo entiendo que tu hermana pasó. Ella era un adicta. No podía hacerlo. No es una historia muy interesante. Supongo. Pero en la luz de eso. Tu carrera elegida es bastante interesante. Para mí, en cualquier modo. Sabiendo quién eres. Me preguntaste una vez no mentes a ti. Y creo que en la vuelta. No deberías preguntarme sobre mi carrera. ¡Claro! No es suficiente. ¿Qué querías aprender? Ah, desarmar con placaje. Uy, eso está muy bueno. Desarmar con placaje. Por si nos toca algún tipo. Ay, me dio loco. Espinta. El cabrón. Ah, su madre. Me reventó la cabeza. Ah, su madre. Me reventó la cabeza. Ah, su madre. Me reventó la cabeza. ¿Va? No. No. It's time. No. No. Ay, me reventó la cabeza. No, no. 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 No, eso es tan mal. Ah, de nuevo. Ah, de nuevo. Ah, de nuevo. Ah, de nuevo. Es decir, mira. ¡Escucho! En algún lugar tus ancestros están llorando Por favor, pará de nuevo si encuentras una de mis estatuas Sí, ya no creo que salga ninguna más Aquí supongo que te va a decir Ah, para entrenamiento, nada Vámonos Creo que se servía para después, pero no para ahorita Ya estamos aquí, a ver qué nos toca hacer aquí Vamos a ver, trabajo de policía ¿Qué nos toca esta? Me salieron cuatro pinches pollos Ah, me salieron Ah, me salieron Ah, me salieron ¿Qué kilos de policía están atacando? Ahora pendejo ¡No! ¡Bow! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Ay, buenasimas! que sigue un viejo de mierda no fue la mejor pelea del mundo pero pues atrapamos a varios vale algo pequeño para empezar está bien vamos a ver segundo trabajo chicos a ver no pendejo me aventé no sé lo que pasa cuando dejan de walker hace una semana un juego que vengas estoy diciendo que empiecen a este maricón de las y H.Q. ha identificado el pertenecer. Necesitamos el en una pieza para poder tocar. ¡Suscríbete! 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 Me siento, primo. ¡Cabrón! ¡Suscríbete! ¡Hong Kong Police! ¡Aca esta el equipo se ven baja! ¡Vaja, mira tu pinche con luda suerte! ¡Ven acá! ¡Ven acá el carro encima, cabrón! ¡Por pendejo, por nada haciendo pendejadas! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Toma, toma! ¡Listo! ¡Los tenemos atrapados! ¡Vamos! ¡Ahora que sigue! ¡Vámonos! ¡Trabajo de policía! ¡Vamos por otra misión! ¡Vale chicos! ¡Llegamos ya a la misión principal! ¡Se parece que supongo que debe ser esta! ¡Porque tiene un archivo! ¡Vamos a ver si es cierto! ¿Que nos pide? ¡Eso fue de la furgoneta! ¿Aquí nos vamos a seguir o qué? ¡La última ubicación no conocía! ¡Vamos a buscar un tal hot shot! ¡Vale chicos! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a buscar un tal hot shot! ¡A ver que... ¡Que rollo! ¡¿Estas tratando de insultarme?! ¡Eso coche es maldita! ¡Déjame fijar mi coche! ¡Ahora lo tomaré! ¡Eso lo tomaré! ¡Más bien! ¡Es tu funeral! ¡Muy bien! Coloco un micro bajo el coche de hot shot ¡Vale! ¡Vamos a empezar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora subí toda la furgoneta! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Eso es débil! ¡Está bastante bien eso! ¡Eso es mini puzzle! Pero son un poco preocupantes ¡Muy bien! 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 ¡Muy! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡De nada! ¡Más trabajo de policía! Vale, bien. Eso ha estado bien. Amiga, ¿qué necesitas? ¡Suscríbete! 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 ¡Venimos a visitar el templo, interesante! ¡Ah, la cámara! Vale, bien. ¡Ahora se viste! ¡Ahora se viste! Vira como subo. ¡Carrajo! Ahora sí me metia un pedo. Ah, por aquí. Vale. Cámbio. ¿Visto? ¿Viste? 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 Oh, ese gancho ha ido a valer. Ah, dinero. ¿Qué vista quiere aquí? Mmm, es de noche, supongo. Ah, finalmente. Hey, yeah, you. Hey, get the hell out of the way. Sorry, I just can't resist the camp. That's it, asshole. Quítate, pendejo. Bien, pues ya está. Ahí, y me dan prestigio nivel 2. Bien, vamos por la última enseñanza de... ...de cómo se llama, de artes marciales. ¿Por qué? Con eso vamos a terminar el capítulo, chicos. He encontrado una de tus estatuas. ¿Una oveja? Oveja. Esto es bueno. ¿Te disfrutaste tu tiempo en los Estados Unidos? Estaba bien. Tener dos hogares es tener dos espíritus. Así lo dicen. ¿Y qué si nunca te sientes en casa en cualquier lugar? Entonces, creo que debes guardar tu espíritu en cuidado. Así que no lo perder. Vale. También le va hablando un poco de su vida en esas etapas. ¿Qué le gustaría aprender? Ya está, dice, un golpe de continuación contra adversarios aturdidos, dice. Rodillazo aturdidor. Golpe aturdidor de contención. Patada de tacón giratoria. Vamos a llevar este. Vale. Eso debe de doler. Si, Drew. Pero yo leüllé en la suerte cuando mis estudiantes se quedaron en la isla. Todos están queridos en la nube. ¿Tienes no priega, Min? ¿Tienes no priega? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!